¿Qué hay que revisar? ¡Oh, está fresco! Es la época del año. Supongo que primero tengo que explorar entonces el que está acá. Eso fue divertido. Me quedaré con Kallus. Obró ese nombre. Es un lanzallamas improvisado. Joder, ¿sí? ¿Qué haces? Jugando con el lanzallamas. Supongo que el fuego tendrá a los infectados rápido. Como una molotov los deshabilitará. Y será insta que cuando se empiecen a quemar ya no me tengo que preocupar por... ¡Uy, machete, dame! Tienen que estar bloqueadas. En algún punto tienen que estar bloqueadas. Buen pretexto para no dejarte... Pues para no programar más el nivel. No gastar recursos en hacer un nivel muy grande. Simplemente aquí está bloqueado. Ya no pasas. Claro que se ve muy bien, ¿no? Había un vigilante aquí. Me gusta la señal. Bueno, es ejemplo, que se va a dejarlo. Ya noмер bien. Ya no me quiero cuenta la señal. ¡No me confío! OK, ya no me quedo. Ya no me quiero. Sao ya me choque la señal. ¡Ay, me iría! ¿Qué pasa? No tenía ganas de contarles que era judía. Espero que no hayan evacuado a esta zona. No tenía ganas de contarles. No tenía ganas de contarles que era judía. 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 No tenía ganas de contarles. No tenía ganas de contarles que era judía. No tenía ganas de contarles que era judía. No tenía ganas de contarles que era judía. Posiblemente solamente tres corredores. No tenía ganas de contarles que era judía. 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 No tenía ganas de contarles que agujero de que estaba sin embargo. Y además el lance de llama se fue de volada. Ya creció un árbol dentro del campo de fútbol, después de todo han pasado 20 años. 20 largos años de la desolación. ¿Es en serio? ¿Puedes imaginar que estaría vivo a tu solo? Acabo de ver la película Gravedad y créeme que tiene muchos contras. Sigamos la manguera. Ya revisé que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!